No es posible que los gobiernos, empezando por la Junta de Andalucía, gobierno central y sobre todo Bruselas, hayan perdido la cabeza de la manera que lo han perdido. No es posible que nos estén utilizando de mano de obra barata. No podemos más. Queremos seguir haciendo nuestro trabajo, pero con dignidad. Y esa es la cuestión principal. Y hay unas cuantas medidas que tienen que sacar. Y estamos hablando de las cláusulas espejos. No podemos estar recibiendo una competencia de LEAD a través de los puertos todos los días. Que incluso el puerto de Málaga cada día está creciendo en esas ventanzas también. No puede ser. Y no puede ser que tengamos una ley de la cadena que no funciona. Que nos están pagando por debajo de lo que nos cuesta producir. Que es como si cualquier trabajador a final de mes le dicen que este mes va a ganar 500 euros en vez de 1.500. Así no podemos seguir. ¡Que no muerdo! ¡Que no muerdo! El campo y lo estamos demostrando año tras año. Con ayudas que hemos entregado de la zona de 5 millones de euros. El año pasado también. Cuando un presidente tiene que ir con la cadena...